En mi México de 1910 no había lucha electoral para ocupar la presidencia. El poder ejecutivo lo gobernaba todo por medio de un ejército permanente y opresor, donde los puestos políticos se vendían a precio fijo para quien los pudiera pagar. Por eso los tuvimos que levantar en armas para derrocar al presidente Porfirio Díaz. Yo soy Francisco Ignacio Madero, el apóstol de la democracia.